¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Isma y bienvenidos a un video nuevo. Y pues sí, ya tiene un ratito, bastante tiempo, que yo no había subido ningún contenido, ningún video, pero regresamos, estamos de vuelta, porque pues tuvimos ahí unas situaciones de salud un poco complicadas. Pero de igual manera, pues, ya estamos aquí de nuevo, en una nueva ocasión, un nuevo video, un nuevo contenido. Y es que pues no había tenido tiempo de hacer esto, porque realmente yo estaba muy emocionado por esta película. Y pocos lo sabrán, los que han visto unos videos saben que me gusta mucho Disney, pero en específico, mi película favorita de Disney, en general de la vida, es La Sirenita. Es mi princesa favorita, es mi personaje favorito. Y pues entonces, cuando se anunció la nueva película, la verdad es que yo estaba muy emocionado, muy feliz, independientemente de todo lo que se ha dicho, lo que se ha hecho, y lo que han comentado todas las personas. Yo la verdad es que espero esta película con mucha ansia, con mucha felicidad. Sé que me va a gustar, tal vez la primera vez que la vea, pues vaya yo a verla con algunos sentimientos encontrados, ya después a lo mejor diga, mmm, está buena, está no. Yo sabré aceptar si es bueno o no, pero la verdad es que sé que me va a gustar. Y pues entonces, el otro día, yo fui a unas compras y encontré que empezaron a llegar las nuevas versiones, los nuevos juguetes de esta película en específico. Y es que tengo ahí como dos que tres cositas de La Sirenita, o sea, tengo este tatuajito que está por acá, tengo unas cobijas, tengo la muñeca anterior que encontré yo en Disney en París, y tengo un cepillo de dientes, así como cositas variadas, ¿no? Igual tengo la película en su edición especial, Diamante. Pero pues bueno, para no hacerles el cuento largo, compré unas cositas que salieron de la nueva película. La verdad es que hay varias, pero algunas estaban muy caras, algunas como que no me encantaban tanto. Entonces yo dije, bueno, esto sí lo puedo añadir a mi colección. Entonces tengo aquí estas compras que hice en una tienda que pues muchos de ustedes ya conocen. Vamos a empezar por nuestra bolsita de la bonita Disney Store. La verdad es que yo desde que salió esta tienda, cada que cambian de bolsa, voy a poner una nueva, porque, bueno, voy a hacer una compra nueva para que vayan en la bolsa, porque las tengo guardadas. Y de aquí vamos a sacar nuestro primer productito. Es este vasito. La verdad es que yo soy muy fan de los vasos. No, o sea, no de los termos, porque los termos como que no me encantan tanto. Pero sí de los vasos. Entonces tengo algunos que otros de ahí de Disney. Y este me gustó mucho. La verdad es que está un poco sencilla, pero está bonito. Miren, aquí viene Ariel. Sí, muy padre, muy bonita. Y vienen todas sus hermanas, que son... 1, 2, 3, 4, 5... ¿Son seis? Bueno, según yo eran... Ah, no sé. No sé, según son seis o son siete. O sea, con ellas según yo eran siete, no seis. Pero, en fin. Viene así... Creo que este es Flounders. La verdad no me consta, porque, pues... Según yo sé. Parece un pez cualquiera, pero creo que es Flounders. Y está muy padre, porque vienen como las estrellitas de mar, los caracolitos. Aquí todo bien padre. Las medusas. Y la tapa, pues, es como un color tornasol moradito. El popotito es azulito. Y en la parte de adentro, pues, relativamente no viene nada. Solo viene como... No sé si sea un instructivo o algo para la garantía. Yo qué sé. Se sirve muy fácilmente. Y está muy padre, la verdad. Como que aquí sí puedo agarrar mi bebida favorita y echarla. Y este es el primer producto. El segundo... Es el peluche oficial de la película de la sirenita. Está... La verdad es que a mí sí me gustó. Yo les pregunté a algunas personas antes de comprarlo y dijeron que estaba padre. Y he visto en muchos videos de TikTok que dicen que no les gusta, que está medio fea. Pero no, la verdad a mí sí me hizo muy bonita. Y... Pues tiene como... Diamantitos en la cara. Bueno, no diamantitos. Como que le brilla la piel. Tiene aquí su bonito corset. Su bonito corpiño. No se lo puedes quitar, obviamente. Tiene su colita de sirena con todos los colores. El peluchito. La verdad es que sí está bonita. Ya no sé por qué no les gusta nada. Y tiene sus cairelitos. O sea, son como sus... Sus chinitos. Que tiene la actriz. Aquí dice The Little Mermaid. Y... Pues nada. Dice Disney Store. Esta es la sirenita que nos compramos. Ahí ya les di la espalda. Esta es la que yo compré. La verdad es que es de un tamaño... Pues es relativamente bueno. Porque pues... Está grande. Yo creo que a una niña pues sí le podría gustar. O a un niño. No sé. Un niño. Que a quien sea. A mí me gustó. Yo la verdad pues no la voy a usar para jugar. La voy a poner en mi colección. Ahorita las vamos a acomodar. Y el que sigue es... Voy a dejarlo más grande para el final. ¿Vale? Es para eso. Es esta versión miniatura de la sirenita. Chéquense. La verdad es que está bueno. Miniatura y no. Es como del tamaño de una de mis manos. Y pues solamente dice... Player Mermaid. Dice Ariel. Y trae a la sirenita en su versión completamente de plástico. O sea el cabellito también. O sea no es como que se le mueva ni nada. Está inererte. Es articulable solamente como de los brazos. O sea como que está así. Pero sí puede poner así las manitas. La cola de sirena se ve que también la puedes mover. Y... Esto no es lo. En la parte de atrás pues no dice gran cosa. Solo dice Ariel. Y pues todo lo que tiene que conllevar para que no haya un accidente con algún pequeño. Y aquí trae a lo que vendría siendo Sebastián. Que honestamente de toda la película y de todos los trailers que he visto. Trailers avances que he visto. Lo último que sí. O sea lo que sí no me ha gustado mucho Sebastián. Eso sí lo tengo que admitir. Pero bueno vamos a verles el beneficio de la duda. Y por último. Pero no menos importante. Es Ariel en su versión muñeca. Articulable. En su versión no sé cómo decirlo. Pero versión princesa Disney. Muy bonita. La verdad es que me gustó mucho desde la primera vez que así estaba yo en la tienda y la vi. Y dije la tengo que comprar. Y había otra que traía el príncipe Eric. Pero es Ariel versión ya con sus pies de humana. Esta viene con su colita de sirena. Y está muy padre porque la cola de sirena se transforma en su vestido. En un vestido yo creo como para que la... O sea como que es sirena. Pero también puede ser en su versión humana. Solamente que pues no se le quita la cola de sirena. Solamente su colita de sirena. La subes un poquito. La volteas. Y ya es el vestido se supone. Es dos en uno. Solamente dice The Little Mermaid. Aquí viene la actriz. Y la verdad es que me gustó mucho. No las voy a abrir. O sea no es como que un unboxing. Porque pues realmente saben que las vamos a poner aquí en la colección. Pero se las quería mostrar porque sí está muy bonita. Y esta no es la versión que salió en Estados Unidos. Porque yo quería esa versión que según esto se está agotando mucho en todos lados. Que es solamente la versión sirena. Esa no la puedo encontrar aquí. Pero igual la voy a seguir buscando. A ver si la surten en algún momento. Y pues está como tal. Pues si viene así como para que juegues las dos cosas de sirena. Y en su papel de... No sé si es lo humana. Que no hayas un sirena humano. En las dos versiones. Entonces yo solamente me gustaría encontrar la versión que es sirena nada más. Pero igual esta me encantó bastante. Y va a ser parte de la colección. Y pues realmente esas fueron pues las cosas que yo encontré hasta el momento de la sirena. Por alguna razón extraña no tengo una playera D. Tengo que comprarla antes de ir al estreno la verdad. Y voy a ir viendo cositas que salgan de la película. Igual de la película animada estoy tratando de conseguir lo más posible. Porque pues normalmente hay ropa o muñecas. Muñecas sí me gustan. Pero pues ya tengo una. Entonces quiero ver más como algún peluche. U otra cosa. Otra colección. Pero bueno como les digo eso fue todo. La verdad es que sí es por esta película. Con muchísimas muchísimas ansias. Se me hace como una controversia muy grande. Y a la vez como muy extraña. O sea porque hay cosas que la gente habla de más. Entonces yo la verdad esto lo veo como. No tanto como una inclusión forzada. Sino más bien como un. Tú puedes ser lo que tú quieras ser. Y no hay sueño pequeño. Al final del día creo que muchas veces soñamos con ser algo. Y nos dicen que no se puede. Y esta es la demostración de que realmente sí se puede. Para mí. Para los demás cada quien tendrá su punto de vista. Pero en fin. Esto fue todo por el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Recuerden que si es así. Regálenos un like. Una suscripción. Síganos en redes sociales. Y demás. Hay videos anteriores que pueden pasar a verlos. Habrá más videos que podrán ver próximamente. Y espero que les... Ya lo dije ¿verdad? Sería todo. Hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias.